Y se llama, me vaciló y dice así, venga Esa mujer que me quiso mucho y me desprecia, no sé por qué Anda contando que no me quiere, que solo me quiso vacilar Esa mujer que me quiso mucho y me desprecia, no sé por qué Anda contando que no me quiere, que solo me quiso vacilar ¿Qué corazón tiene esa mujer? ¿De qué manera a mí me cayó? ¿Qué corazón tiene esa mujer? ¿De qué manera a mí me cayó? Jugó nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Jugó nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Y así la goza, Palma Reyes, claro que sí hombre Anda contando que no me quiere, que solo me quiso vacilar Y yo tan tonto que le creía que mi cariño le iba a importar Anda contando que no me quiere, que solo me quiso vacilar Y yo tan tonto que le creía que mi cariño le iba a importar ¿Qué corazón tiene esa mujer? ¿De qué manera a mí me cayó? ¿Qué corazón tiene esa mujer? ¿De qué manera a mí me cayó? Jugó nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Jugó nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Jugó nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Jugó nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Jugó nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Mirando llenarse el vaso y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso, haciéndose el más humilde Llevo el borracho perdido, digo y maldigo por mi fracaso Así como en la cerveza, la espuma desaparece Y en solo cuestión de meses, pues ya cambió mi vida en tristeza Por eso es que con cerveza yo grito por tu abandono Fue por una cerveza que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí, pa' que negara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorarás a ver mi pena Una cerveza la trajo a mí, pa' que negara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorarás a ver mi pena Pero que rica la cerro, maiza Mirando llenarse el vaso y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso, haciéndose el más humilde Llevo el borracho perdido, digo y maldigo por mi fracaso Así como en la cerveza, la espuma desaparece Y al solo cuestión de meses, pues ya cambió mi vida en tristeza Por eso es que con cerveza yo grito por tu abandono Fue por una cerveza que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí, pa' que negara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorarás a ver mi pena Una cerveza la trajo a mí, pa' que negara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorarás a ver mi pena Una cerveza la traje a mí, pa' que negara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorarás a ver mi pena Una cerveza la traje a mí, pa' que negara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorarás a ver mi pena Baila y goza con los guanacos Tijereado, tijereado, tijereado Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Y es verdad Y es verdad Que en este once de febrero Esas mujeres Vuelven a los hombres locos Vuelven a los hombres locos Con el sabor de Guanaco swing Claro Claro Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Y así la cosa mi colega Eric Con todos los hombres Con todos los poderes Claro que sí, hombre Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Mi morena tiene juego en la cintura Cuando baila la cumbia Lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebataba Fuego y candela Que me estoy quemando Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Que me estoy quemando Mi morena tiene juego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arremangada Fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Que me estoy quemando Que me estoy quemando Y en el piano El hombre De los líos mágicos Con ustedes Miguelito ¡Oye! ¡Qué sabor! ¡Gracias! 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 Fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Fuego y candela ¡Oye! Que me estoy quemando Bueno Y sigue la characa Para todos ustedes